Buenos días. Tenemos el honor de tener a la doctora Lorena Moscardelli, a quien conozco desde su inicio de profesional. Lorena nos habla hoy sobre la economía del hidrógeno y la importancia del almacenamiento en el subsuelo. La doctora Lorena Moscardelli es investigadora y líder del programa de recuperación avanzada de recursos del estado de Texas, en el Bureau of Economic Geology en África. Su experiencia es en geomorfología e interpretación sísmica, sedimentología, estratigrafía e integración de datos científicos. Recibió una licenciatura en ingeniería geológica de la Universidad Central de Venezuela y un doctorado en ciencias geológicas de la Universidad de Texas en África. Se especializa en el estudio de depósitos de agua profunda con énfasis en derrumbes subacuáticos, sistemas mixtos en agua profunda y también ha publicado trabajo en geología planetaria utilizando análogos de ambientes terrestres en mar. Inició su carrera como geólogo de exploración trabajando para Bebeza. Antes de ocupar su puesto actual en Star, la doctora Moscardelli fue investigadora principal en Equinor, donde estuvo por varios años y allí realizó una amplia gama de actividades desde la investigación en las Américas hasta el desarrollo de campos en la plataforma continental noruega. Más reciente, la doctora Moscardelli ha mostrado un gran interés en comprender el papel de la investigación en geosciencia como parte de la transición energética en curso, al tiempo que contribuye a la misión principal de Star de realizar investigación de geológicos que resultan en el aumento de la producción y la rentabilidad de los recursos energéticos. Bueno, con usted dejo a la doctora Moscardelli. Adelante, Lorenzo. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Veo aquí, rapidito en la audiencia, que hay mucha gente del petróleo. Un saludo para todos. Es de verdad un placer para mí estar acá. Y bueno, lo primero que quisiera decirles es que es posible que escuchen algunos términos en spanglish. Esta es una presentación que yo di hace unos días con unos colegas de la Facultad de Ingeniería de Petróleo de UT. Y pues bueno, conversando con Carlos, me pareció interesante compartirla con ustedes. Como Carlos menciona, yo soy investigadora principal en el Bureau of Economic Geology aquí en Austin y actualmente soy líder del programa STAR, State of Texas Advanced Resource Recovery Program. Y voy a estar hablando un poquito hoy sobre la economía del hidrógeno y sobre todo el rol que tiene el almacenaje en el subsuelo para el hidrógeno. Tengo varios objetivos para el día de hoy con ustedes. Uno, introducir un poco el programa, el BEG UT. También compartir un poco mi visión, un poco mis ideas y mis reflexiones en lo que se refiere a la transición energética. El hidrógeno, por nombrar uno un ejemplo. Y el rol sobre todo que tenemos, lo que yo creo, tenemos los bioscientíficos y los ingenieros petroleros en este nuevo capítulo. Y luego mostrarles algunos avances en la línea de investigación que recientemente hemos comenzado. Sí, les adelanto que es algo nuevo. Así que, pues bueno, estamos aprendiendo día a día. Un poco sobre la misión de STAR. Nuestra misión es conducir investigación asociada a las geosciencias y a la ingeniería para incrementar la producción y el profit, ¿no? De lo que es el rango de recursos de la tierra, que incluyen petróleo, incluyen gas, gas natural, incluyen hidrógeno, energía geotermal, minerales, dentro del contexto del estado de Texas. Y al mismo tiempo hacemos esto pensando en desarrollo económico y en apoyar la misión educativa de la universidad y ser ambientalmente conscientes. El programa se ocupa de varios campos, como menciono, pero hoy vamos a estar hablando sobre todo sobre la división de energética. Un poco como nos dividimos, tenemos un componente grande de G&G, o de geólogos y geofísicos, con varios grupos regionales. Trabajamos mucho con interacciones uno a uno con operadores en el estado de Texas. Tenemos un componente de ingeniería que se dedica mucho a hacer investigación en el área de recobro secundario. Y luego tenemos un componente que se dedica a proyectos especiales, entre ellos el que voy a hablar hoy con un poquito más de profundidad en el área de hidrógeno. Parte del equipo, es un equipo multidisciplinario, no estoy mostrando acá a todo el mundo, pero diferentes niveles de experiencia, diferentes subdisciplinas, desde la ingeniería a geoquímica, a geólogos, el tapete sísmico, etc. Y ahí es donde está el poder del equipo. Y bueno, algunos, pues sobre todo la gente en geosciencias, identificarán algunos de los nombres clásicos aquí, gente como Vilan, los Bob Laos, que tengo el gusto de tener con la biceps. Ahora entrando un poquito en el tema, yo creo que es prudente hablar de por qué la transición energética. Y en este gráfico les estoy mostrando en el eje X, años, desde los 1800 hasta hoy, y luego en el eje Y, emisiones globales de dióxido de carbono en gigatóns. Y lo cierto es que desde que empezamos con los motores de combustión interna, y a través de la revolución industrial, el porcentaje de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado. Me refiero a las emisiones antropogénicas causadas por la actividad del hombre. Y a finales o principios de los años 50, con la era petrolera, pues estas emisiones se han incrementado exponencialmente. Ahora, como ustedes bien saben, el impacto que tiene este incremento antropogénico de emisiones de dióxido de carbono en lo que se habla, el asunto este del calentamiento global, es un tema un poco delicado y que trae opiniones que a veces suelen ser polarizadas, ¿no? Hay como extremos en las opiniones, ¿no? En lo personal, yo pienso que existe evidencia científica contundente que demuestra una conexión entre estas emisiones o el aumento de las emisiones de estos gases invernaderos y el calentamiento global. Sin embargo, reconozco también que es una opinión en función de mi criterio científico. Bueno, lo que sí es cierto es que independientemente de lo que sea su posición particular en este tema, en sus opiniones, la transición energética, el concepto de la transición energética está aquí, llegó y no va para ningún lado. Es una realidad que estamos viviendo, es una realidad que va a continuar y es una realidad en la que en lo personal pienso, pues debemos adaptarnos, ¿no? Entonces, yo estaba pensando sobre esto por algún tiempo y me pregunto, para empezar a ser más específica, cuál es el rol de los científicos y de los ingenieros que trabajamos y estamos orgullosos de trabajar y ser parte de la industria petrolera dentro de este contexto de la transición, ¿no? Y lo cierto es que, pues bueno, este concepto de la industria petrolera ya ha cambiado y estamos hablando de la industria energética. Esto no es una opinión, es un hecho y lo hemos visto sobre todo con las compañías transnacionales en los esfuerzos masivos que han implicado inversiones en el orden de billones de dólares en cambiar su imagen y el core o el centro de sus actividades. O sea, esto está pasando, ¿no? Ahora, yo probablemente no tenga una respuesta definitiva sobre esto, ¿no? Pero sí tengo dos comentarios. El primer comentario es que frecuentemente dentro de esta polarización y toda esta histeria colectiva de un lado o del otro, se nos olvida que el término energía o transición energética tiene esta palabra que se llama transición, que por definición implica que existe un proceso y un periodo de tiempo que nos va a permitir cambiar de un estado de cosas al otro. Y vale la pena hacerse la pausa allí, porque yo creo que allí es donde nos perdemos, ¿no? Eso es mi primer comentario. Mi segundo comentario es, en lo personal, yo creo que porque estamos justamente en una transición, el rol de la industria petrolera y de los recursos de hidrocarburos va a ser sumamente importante, y ya vamos a ver también por qué. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que están emergiendo una cantidad de retos técnicos que son sumamente importantes y donde yo creo que nosotros tenemos un rol. Podemos decidir ignorarlos o podemos decidir, como dicen, engage y ver, bueno, de qué se trata esto. Yo creo que hay muchas oportunidades. En 1865, Jules Verne publicó esta famosa novela, De la tierra a la luna, y en 1865 este hombre, que era un poeta y escritor francés, vio que el hombre podía llegar a la luna. Y lo que sucedió es que en 1962, para aquel entonces presidente Kennedy, dio su speech muy famoso que decía, bueno, lo que hacemos no lo hacemos porque es fácil, lo hacemos justamente porque es difícil, vamos a la luna, ¿no? Ocho años después, unos cuantos años después, en 1969, ya sabemos lo que pasó. Muchos de ustedes, adultos contemporáneos, lo vieron por televisión y, pues bueno, se invirtieron, se invirtió dinero, se dio una visión, la sociedad estaba apoyando el esfuerzo, diferente contexto histórico, pero se hizo, ¿no? Lo cual es sumamente interesante. Pero en 1875, este mismo escritor y poeta francés publicó La isla misteriosa. Y en ese momento, él dice que, él veía que en algún momento en la historia de la humanidad íbamos a utilizar el agua como una fuente de energía, sea bien el hidrógeno o el oxígeno, junto, separado o combinado, como una fuente inagotable de energía. Es impresionante, este señor nació en 1828. No les tengo que dar mucho, digamos, mucho background, mucha información en cuál es el contexto actual, tanto en los Estados Unidos con la administración Biden, como también en Europa, en lo referente a la definición de prioridades y al destino, pues, de recursos, ¿no? Entonces, es por esto justamente que estoy tratando de establecer esta analogía un poco provocativa, ¿no? Porque creo que por allí van los tiros, como decimos en Venezuela. Tanto que aquí viene el hidrógeno. Vuelvo a reiterar, esto no es algo que se está conversando, esto no es algo que se está pensando, esto es algo que está pasando, esto es algo que se está haciendo. Estoy mencionando aquí nada más dos ejemplos, uno con Equinor y un partnership con Engie. Y pueden, esto es público, pueden encontrar todo esto en los medios donde se habla de este partnership, para establecer lo que están comenzando a hablar estos complejos industriales, ¿no? En este caso, en la región de Lumberg, en el este del Reino Unido. Estamos hablando de billones de dólares. Shell, por su lado, no hace mucho, abrió uno de los sistemas para ser el electrólisis más grande de Europa. Y así como este caso, les puedo dar una larga lista de ejemplos. Estamos hablando de billones de dólares y corporaciones transnacionales que están dedicadas a esto. Entonces, por eso decía yo al principio, independientemente de lo que usted piense con el calentamiento global y las causas, la transición energética está aquí, está pasando y está para quedarse. La pregunta es cuál es nuestro rol allí y qué es lo que vamos a hacer al respecto. Entonces, bueno, el hidrógeno puede transportar energía. Y esto es importante decirlo. El hidrógeno no es una fuente de energía per se. El hidrógeno es un carrier, como dicen en inglés. Puedes transportar la energía y puedes guardar la energía utilizando el elemento. Es un elemento que es el más ligero en la tabla periódica, no tiene color, no tiene olor, no es tóxico. El hidrógeno es sumamente combustible, no es metálico. Y forma aproximadamente el 75% de la materia en el universo. La mayor parte del hidrógeno en la Tierra existe en forma molecular, es decir, está asociado a la molécula de agua o a componentes orgánicos. Y cuando hablamos de componentes orgánicos, por supuesto, también estamos hablando de hidrocarburos. Entonces, aquí es donde viene el reto. Porque yo no puedo, digamos, utilizar el agua per se. Tengo que romper la molécula de agua, aislar el hidrógeno, transportarlo, guardarlo, etc. Lo mismo con un gas natural o con carbón. Y aquí es donde se comienzan a plantear los retos técnicos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? La otra cosa que creo que también es importante hablar cuando pensamos en hidrógeno, mucha gente piensa que el impacto más grande de este tipo de cosas, por ejemplo, podría ser un automóvil con estos fuel cells que tienen hidrógeno. Y en realidad esa no es, creo yo, la respuesta. El hidrógeno tiene y va a tener un rol fundamental en la transición energética. Cuando hablamos de grandes complejos industriales, en industrias, por ejemplo, como el cemento, como el hierro, pensemos en Guayana, por ejemplo. Cuando hablamos de transporte de grandes distancias, con cargueros, trenes, etc. Donde allí estas industrias o estos centros industriales consumen mucha energía hoy en día y emiten muchísimo dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces aquí es donde el hidrógeno puede jugar un papel importante. Y como les digo, está ya pasando, ya están en planes, ¿no? La otra cosa que a veces confunde un poco es que se habla de toda esta pletora de colores en lo que se refiere al hidrógeno. Me podría quedar aquí media hora en esta lámina, no es la idea. Pero el punto crucial es, hoy en día se produce hidrógeno, y por muchos años se ha producido hidrógeno, esto no es nuevo, ¿no? Que se utiliza sobre todo en la industria petoquímica. Y uno de los métodos es a través de utilizar metano o gas natural que pasa por estos steam methane reformers, los reformadores de metano, ¿verdad? Y como output o como resultado tienes el hidrógeno que se utiliza y tienes el dióxido de carbono que se libera directamente a la atmósfera, ¿no? A eso le llamamos hidrógeno gris. Y ustedes habrán escuchado mucho sobre este asunto del hidrógeno azul y el hidrógeno verde. Es muy sencillo, el hidrógeno azul es el mismo proceso de generación que el hidrógeno gris, con un componente adicional que tiene que ver con la captura y el secuestro del dióxido de carbono. ¿No? Entonces esa emisión que en el hidrógeno gris va a la atmósfera se captura y se secuestra en el subsuelo. Estas dos tecnologías existen, esto se puede hacer hoy, ¿ok? Luego está el hidrógeno verde que es como digamos la panacea, ¿no? Y en este caso estamos hablando ya de procesos electrolíticos donde utilizamos la molécula de agua, la rompemos utilizando un proceso electrolítico, ¿cierto? Y el proceso completo es verde, ¿no? Porque no hay emisiones de dióxido de carbono. Los retos aquí están asociados con acceso a agua, porque el agua pues bueno, no es tan fácil de obtener. Ya vamos a hablar de eso en un segundo. El asunto o el reto tecnológico, por supuesto, podemos hacer hoy en día electrólisis, pero es sumamente, a nivel industrial, sumamente complejo y sumamente costoso. Entonces hay un elemento de, digamos, de costo allí. Y luego necesitamos acceso a energías renovables, sea solar o eólica, que es la que va a darle poder al proceso de electrólisis, ¿no? Entonces ese es el, digamos, más o menos el concepto aquí. Esta lámina es una figura de un artículo reciente que Wallace y otros publicaron. Y me parece sumamente interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchamos a los detractores de las energías renovables, escuchamos mucho esta frase, ¿no? El sol a veces, el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla. Y es verdad, el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla. Lo que no tomar en consideración y que vale la pena tomar en cuenta es que algunas veces el sol brilla bastante, por bastante periodo de tiempo, y muchas veces el viento sopla bastante. Y eso ocurre, en términos de cuándo ocurre eso, en momentos en donde la demanda energética generalmente es baja, pero la capacidad de generación continúa siendo alta. Cuando me refiero a capacidad de generación es que tenemos los suficientes molinos de viento, los suficientes paneles solares para generar esa energía, ¿no? Y eso genera un exceso de energía renovable. Y para ustedes que saben más de esto, que ellos que tienen un background ingenieril, en estos complejos industriales no se trata de pasar un switch, ¿no? Y apagamos la turbina y ya eso no es tan sencillo, ¿no? Y este gráfico lo que está mostrando aquí es el eje vertical años del 2012 con una proyección al año 2030. En verde lo que vemos es ese exceso de capacidad generada en el Reino Unido desde el 2012 al 2020. Y vemos el costo, porque existe un costo a nivel de dinero, ¿ok? De tener este exceso de capacidad que no es utilizada y que se pierde en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el año 2020 el exceso de energía generada estuvo alrededor de 3.7 terawatt hours, ¿ok? Esto es algo, es un número, ¿no? Y el costo de haber tenido este exceso de energía generada por medios renovables, el costo fue alrededor de 274 millones de libras esterlinas. Aquí pueden ver las proyecciones para el año 2030 que casi doblan. Entonces, lo cierto es que vemos un tren claro que va a continuar en el aumento de nuestra capacidad de generación de energía utilizando renovables. Está pasando, la tecnología está y está pasando. Y el reto, digamos, de decir, bueno, pero esto puede ser un problema. Entonces, esto es lo que creo que pone el setup para decir el problema sigue siendo el mismo, el problema sigue siendo batería y transmisión, ¿no? Y no sería ideal utilizar esta capacidad de generación que se pierde, este exceso, y ponerlo en una batería. Y entonces, ahí comenzamos a pensar, bueno, ¿cuáles son las opciones? Y aquí lo que estamos mostrando es un gráfico donde en el eje X se muestra poder, power en kilowatts, ¿no? Y el tiempo de descarga que puede ir de segundos a días. Y las diferentes opciones en términos de qué tipo de batería podemos utilizar, ¿no? Y lo que podemos ver es que este concepto de baterías en el subsuelo, ¿ok? Y ya las voy a definir un poquito mejor. Es la que nos presenta la mejor opción, ¿no? De guardar la mayor cantidad de energía y, digamos, tener un tiempo de descarga más prolongado, ¿ok? Entonces, este es más o menos el setup para la siguiente parte de la charla. ¿Cuáles son esas opciones del subsuelo? Algunas de ellas no son nuevas. Y lo que podemos tener es, tenemos formaciones en el subsuelo, formaciones salinas, donde podemos construir cavernas de sal. Y también podemos tener yacimientos que están depleted reservoirs y tenemos acuíferos, ¿ok? Entonces, esas son, digamos, las tres opciones. Hablar de cómo se utiliza esto para el gas natural y para las hidrocarburas es otra charla. Pero en el contexto del hidrógeno, de estos tres conceptos, el único concepto que está comprobado, que se ha utilizado, es el del cavernas en formaciones salinas. Y, de hecho, existen tres localidades en el Gulf Coast de los Estados Unidos, aquí en Tejas, Luiciana, ¿no? Donde tenemos cantidad de cavernas, entre ellas tres, que hoy en día y por muchos años han estado almacenando hidrógeno. Y en el Reino Unido hay otra, Teaside, donde también se ha estado almacenando hidrógeno en diferentes tipos de formaciones salinas, pero, bueno, un concepto que está probado. En el caso del Reino Unido, nada más para darles un poquito de idea de la escala, porque yo creo que a veces perdemos el concepto de la escala, ¿no? Hoy en día, hoy, el Reino Unido tiene una capacidad de guardar reservas de gas que son equivalentes a 16 terawatt hours de energía, que es más o menos un promedio de seis días de demanda normal, ¿no? En comparación, esta localidad donde tiene hidrógeno, ellos guardan ahí alrededor de mil toneladas de hidrógeno, y eso sería equivalente más o menos a 0.33 terawatt hours, ¿ok? Entonces, esos números son interesantes porque si yo me pregunto, bueno, ¿cuánto hidrógeno necesito guardar? ¿Y en dónde lo voy a guardar, que es más importante? Para hacerle el match al gas natural hoy, estamos hablando de que necesitaríamos storage capacity o necesitaríamos guardar capacidad de almacenamiento que va por encima del 232%, lo cual se traduce como unas 400 cavernas adicionales a lo que ya tenemos, algo así. Un número un poco es loco. Ese es el tamaño del reto. Ahora, para bajar, yendo más a la parte de subsuelo, a la parte de geología, ¿no? Que entiendo que en la audiencia pueden haber personas que no sean geólogos. Así que, pues bueno, un domo salino, como la palabra lo dice, tiene forma de domo, como se muestra en esta ilustración. Aquí más o menos pueden ver las escalas. Son bastante grandes y se forman porque la sal es menos densa que la densidad de los sedimentos alrededor. Y bueno, existe esta evolución a través de millones de años que permite que estos domos salinos se formen, ¿no? Aquí la ilustración muestra una cavernita, ¿no? Como para tratar de mostrar el concepto. Y en cuanto a la caverna per se, hay diferentes tipos de cavernas, pero en general estas son las dimensiones, más o menos, la altura alrededor de unos 2000 pies, el diámetro alrededor de unos 200 pies. Y en uno de estos domos, tú puedes poner varias cavernas. Ahora, existe una, digamos, una versión simplificada. Existen muchas formaciones de sal. Este es un ejemplo, por ejemplo, en la costa afuera de Brasil, que internamente muestra que estas unidades son muchísimo más complejas, ¿ok? Afortunadamente, en el Gulf Coast, los domos suelen ser más sencillos. Pero lo que quiero ilustrar aquí es que, desde el punto de vista del subsuelo, la geología, la geometría de estos domos, o estas formaciones salinas, puede ser compleja. Y pueden ustedes imaginarse la importancia de entender estas geometrías para diseñar y para colocar estas cavernas salinas a futuro. Entonces, en el caso de Texas, por ejemplo, uno tiene que pensar en qué cosas presentan la intersección, ¿verdad? Que nos permitiría desarrollar un mercado del hidrógeno, que todavía no está desarrollado y todavía no es muy claro cómo se va a ver. Entonces, en el Gulf Coast, por ejemplo, pues bueno, podríamos tener acceso sencillo al gas natural. Sabemos que existe cierta infraestructura que ya está allí, con las refinerías donde tienen los steam methane reformers, ¿cierto? Existe cierta infraestructura en lo que se refiere a tuberías que pueden transportar el hidrógeno, que sea otro tema importante. Sabemos que hay un potencial para secuestrar dióxido de carbono y se ha hecho en el Gulf Coast, se ha hecho. Entonces, pues bueno, estas cosas comienzan como a colideric y es lo que nos permite comenzar a hablar de escenarios, tal vez, para desarrollar la economía del hidrógeno acá, ¿no? En West Texas, pues bueno, se habla de que la capacidad de generación de energía solar y energía eólica es mayor allí y tal vez habría espacio para pensar en hidrógeno verde. El problema que yo veo aquí es el acceso al agua y, por supuesto, el costo de la electrólisis, ¿no? Pero son conversaciones que están, digamos, progresando, ¿no? También, como mencionaba, este concepto de cavernas no es nuevo. De hecho, en el este de Texas se han estado generando, o se han estado construyendo estas cavernas salinas desde 1904. En aquel entonces, el objetivo era distinto, era esencialmente, bueno, tú haces esta cavidad inyectando agua fresca y luego produces el agua con la sal diluida y luego produce sal, ¿no? Entonces, ese era el objetivo en aquel entonces, ¿no? Pero desde entonces esto ha evolucionado para varios usos, múltiples propósitos, que incluyen el waste disposal, es decir, lo que se genera de la actividad de perforación en algunos sitios, los desperdicios se colocan allí, ¿no? Los fluidos que necesitamos botar. Y también para el almacenamiento de gas natural y de hidrocarburos, y de hecho, el cliente, digamos, o los que son más famosos en este sentido, es el US Strategic Petroleum Reserve, que tiene actualmente cuatro campos de cavernas en cuatro sitios diferentes en el Golfo, donde tienen alrededor de unas 60 cavernas, con una capacidad de almacenamiento de 700 millones de barriles de petróleo, ¿no? Este es un mapa, imagínense, un mapa plan B1, donde muestran el contorno de uno de estos donos salinos, y en verde está la ubicación de diferentes cavernas, donde se almacena hidrocarburos, ¿no? Entonces, este es el concepto, ¿no? Y luego, acá tenemos un par de líneas sísmicas, una norte-sur, imagínense que esto es con un rayo X, una radiografía, ¿sí? Y otra, este o este, que muestran cómo se ven estos donos salinos en sección vertical, ¿ok? Serían este cuerpo que está acá, y aquí es donde se colocan las cavernas. ¿Dónde hay informaciones salinas? Hay informaciones salinas en muchos sitios, aquí estoy mostrando mapas en Europa y en Norteamérica. No todas estas sal es del mismo tipo, desde el punto de vista geológico, y algunas cosas tienen sus pros y sus contras. Y también en este mapa estoy mostrando la ubicación de cavernas, salinas que se han utilizado para varios propósitos, incluyendo el almacenamiento de gas, o la producción de sal todavía, tanto en Europa como en Norteamérica, ¿sí? Bueno, el, digamos, para el contexto del hidrógeno, el challenge aquí es que, por ejemplo, en el oeste de Texas, estas formaciones salinas no son tan homogéneas. Y entonces, si tú piensas en colocar hidrógeno allí, existe el riesgo muy real de que el hidrógeno comience a reaccionar con otros minerales, y eso puede ser que pierdas parte de tu hidrógeno y también puede generar, por ejemplo, azufre, ¿no? Y eso es problemático. Es el mismo problema que existe con el almacenamiento de hidrógeno en medios porosos, en formaciones de areniscas, por ejemplo, etc. Y es que el hidrógeno es mucho más reactivo a la mineralogía o a la química que encontramos en esas formaciones geológicas, y ese es un problema que todavía no ha sido resuelto. Pero hoy sabemos que en estos domos salinos, en estas cavernas salinas, especialmente el tipo que se encuentra en el Gulf Coast, es viable almacenar hidrógeno. Y el problema, entonces, en mi opinión, es la escala. Esta es una versión ya un poco vieja de lo que estamos tratando de hacer en mi grupo, y una de esas cosas es tratar de mapear, ¿no? ¿Dónde está, en lo que se refiere a almacenamiento? ¿Dónde están las opciones? Entonces, por ejemplo, en rojito, aquí ven, y esto está en completo, como dice un work in progress, ¿dónde están los domos salinos? En los triángulos azules demuestran las localidades actualmente donde se está almacenando hidrógeno en domos salinos. En azul ven los pipelines que llevan o que transportan hidrógeno, y en verde los pipelines que transportan dióxido de carbono, ¿no? Y el asunto de los pipelines, nuevamente, ustedes seguramente en la audiencia son las mejores capacitadas que yo por hablar del tema, es que también a nivel de transporte el hidrógeno es muy reactivo, y, por ejemplo, el gas natural, o sea, los pipelines que utilizamos para gas natural, tú no le puedes meter a eso 100% hidrógeno, porque lo va a corroer, y hay una cantidad de dificultades, como se dice desde el punto de vista ingenieril, se ha estado hablando mucho de hablar de blends o town gas, donde de repente tienes 10% de hidrógeno, etcétera, eso se está hablando mucho también en Europa. Pero, digamos, construir una infraestructura dedicada a 100% al transporte de hidrógeno va a ser costoso, ¿ok? Y la importancia para eso, de eso es, si lo vamos a utilizar como fuel cells, necesitamos un hidrógeno muy puro. Si lo vamos a utilizar para reformadores y para generar electricidad, o para estos complejos industriales, de repente no tiene que ser 100% hidrógeno, ¿no? Entonces, todas estas son las variables que actualmente se están discutiendo. Otra vez, desde el punto de vista geológico, al final del día están hablando con unas geólogas. Una de las líneas de investigación que estamos tratando de llevar a cabo es que, como espero haberles ilustrado, creemos que para que esto sea viable necesitas almacenar opciones de almacenamiento. Y las opciones de almacenamiento en medios porosos, que hoy en día la investigación para poder hacer eso posible para el hidrógeno está muy incipiente. En mi opinión personal, eso se va a tardar unos 15 años mínimo. Entonces, lo que sí se sabe es que las formaciones salinas y estos dos salinos se pueden utilizar, pero aún así, si estamos hablando de esta escala de que vamos a necesitar, otro de 400, o digo un número por decirlo, pero más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Si vamos a tener que incrementar el volumen de cavernas salinas para poder guardar este hidrógeno, entonces tenemos que maximizar nuestra capacidad, sobre todo a nivel de field development, desarrollo de campo, es decir, cuáles son los mejores lugares y las mejores opciones para colocar estas cavernas y cómo vamos a hacer la infraestructura, cómo va a hacer el drilling, qué tipo de pozos, etcétera, ¿no? Y sucede que estos domos salinos también tienen sus complejidades internas donde hay zonas de debilidad. Imagínense que este es el domo, hay zonas de debilidad, shear zones, o le llaman spines también, y si usted pone allí un pozo o una caverna, este con los años, entonces tal vez se le puede mover o pueda tener problemas operacionales y lo ideal es evitar eso, ¿cómo lo puedo predecir? Y cómo lo puedo predecir no está muy claro todavía, ¿ok? Y aquí es donde la investigación viene a jugar un papel importante, esto es un modelo numérico de uno de nuestros investigadores en el Biuro que muestra cómo estos domos salinos se generan a través del tiempo, los colores representan velocidad de movimiento, con colores rojos moviéndose más rápido, colores azules moviéndose más lento, y ustedes pueden ver que no es una cosa homogénea, ¿sí? Y que sobre todo en las zonas donde hay contrastes de colores, pues bueno, la pregunta es, ¿es posible que esas zonas no sean tan adecuadas, digamos, para colocar estas cavernas o esta infraestructura? También desarrollamos investigación, esto es un modelo físico o lo que llaman sandbox, ¿sí? Donde ponemos marcadores pasivos, esto es silicona y esto es arena con colores, ¿no? Y vemos que la evolución muestra que esos marcadores pasivos se mueven dentro del cuerpo de sal también. Entonces, una de las preguntas claves es, ¿cómo puedo influenciar esto mi proceso de decisión o de diseño cuando yo quiero colocar o quiero construir estas cavernas, ¿no? Hay otras preguntas que son, yo estoy sumamente interesada porque he estado hablando mucho con operadores que hacen estas cavernas, lo cual es fascinante, ¿no? Y entonces sabemos que, por ejemplo, en alguna de estas localidades donde están guardando actualmente hidrógeno, en algún momento a veces tienen problemas porque inyectan el hidrógeno, sale el hidrógeno y al hidrógeno le sale contaminado un poco con metano. Y entonces, bueno, ¿pero de dónde viene este metano, no? Viene de inclusiones dentro del domo, viene porque estas zonas de debilidad están conectándose con sistemas petroleros aledaños porque sabemos que tenemos un sistema petrolero activo, es porque hay actividad de bacterias que están interactuando con el hidrógeno y cambiando la composición. ¿Cuál es el origen? Anecdóticamente les cuento que a mí me gusta mucho hablar con los operadores porque los puertos son maravillosos y entonces te dicen, bueno, no, es que estábamos perforando y nos encontramos este methen post pocket. Entonces le ponen una especie de mecha o algo para poderlo detectar en advance, ¿no? Y bueno, pero un methen post pocket, o sea, es bastante metano, ¿de dónde viene esto? Lo mismo con el agua, encuentran a veces agua, esa agua es meteórica, esa es agua de formación, ¿cuál es el otro? Entonces, bueno, cosas como hacer isotopos de carbono, isotopos de oxígeno, son cosas que desde el punto de vista de investigación nos va a permitir responder esas preguntas, ¿no? Y lo que yo creo que es más importante para ser práctico es, ¿cuál es el impacto y cuáles son las, cómo podemos mitigar esto? ¿Hay una solución ingenieril, hay una solución de diseño, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, hay muchas preguntas, yo ya estaba haciendo mi última lámina, pero, y los dejo con la reflexión de que hay muchas preguntas desde el punto de vista de las geosciencias y del punto de vista ingenieril que son relevantes y que yo creo que solamente individuos o profesionales con un background como el nuestro están hoy preparados, digamos, para empezar a atacar, para atacar estos problemas, pero lo que sí veo es que hay como un poco de resistencia porque entonces es así como que, no, nosotros los petroleros y estos que son green, y eso no es constructivo, yo creo, no es realmente lo que está pasando, creo yo, y si hay un componente, digamos, político, geopolítico, teorías de la conspiración, todo, el pito de WhatsApp y todo aquello, pero si nos queremos poner serios con esto, este es un problema ingenieril, es un problema científico, es un problema técnico, y como les digo, la transición energética en mi humilde opinión está aquí y llegó para quedarse y creo que es fascinante y yo lo veo como un reto y como una inmensa oportunidad para nuestra profesión. La siguiente pregunta que yo estoy segura a este grupo le va a interesar es dentro de nuestra región Latinoamérica, cuál es, qué está pasando, y esa es muy buena pregunta. No tengo respuesta para eso, pero sí estoy sumamente curiosa de investigar un poco más. Con eso, Carlos, creo que voy a pausarlo y no sé si hay alguna pregunta o comentario. Gracias, Lorena. Sí, hay unas preguntas en el chat. Antes que no en la presentación de Lorena se me olvidó decir que BAPA tiene el honor de tener a Lorena en su directiva. No lo escribí en el texto y se me pasó por alto. Lorena es una de las directoras de BAPA para este periodo. ¿Tú quieres hacer las preguntas, Eduardo, o las hago yo? No, manejalo tú. Ok. Bueno, antes que nada, hay dos, tres preguntas en el chat. Yo tenía una pregunta antes de hacer la pregunta en el chat. hay, por ser el sitio donde tú estás, ¿existe alguna evaluación de la capacidad de almacenamiento de este tipo de hidrógeno en los Estados, o en estas cavernas de sal en los Estados Unidos? ¿Hay una, hay algún tipo de evaluación? Estamos en eso. Ok. Porque esa es una de las, de las preguntas, Porque tienes que cuando ves, primero, ¿qué creemos que puede hacer la demanda? ¿No? Y, y luego, ¿cuál podría ser nuestra, la capacidad de evaluación? Hubo un trabajo que se presentó, creo que fue este mes, donde dieron unos números y creo que va algo así como 5.2 a 8.5 millones de toneladas. Pero el análisis fue muy por encima, ¿no? Que es válido, porque todos estamos así como, sí, lanzando flechas, ¿no? Y, y entonces, ahora viene el trabajo de, bueno, hicieron todos estos assumptions, por ejemplo, los domos son circulares, nada más es en domo, salino, si puedo poner 60 cavernas por domo, entonces, y si el tamaño debe, entonces, te sacan un número, ¿no? Pero realmente la clave está en el inventario y el inventario es el que está, lo estamos haciendo nosotros a detalle porque además el biuro tiene, pues bueno, desde los años 80 con Martin Jackson cuando se estaba hablando de poner desperdicio nuclear dentro de estas cavernas, se comenzaron a hacer los estudios, pero se va a tomar un poquito de tiempo esto. Déjenme hacer la pregunta, y después yo tengo otra pregunta que te puedo hacer. Te pregunta Miguel Bosch, muy interesante Lorena, mencionas el uso de gas para la generación de hidrógeno, pero el petróleo podría también descomponerse para producir hidrógeno, ¿es esto viable que se ha desarrollado al respecto? Sí, bueno, nuevamente, es un componente orgánico, ¿no? Entonces, pues sí, yo estoy segura de que se puede, de hecho, hoy en día está este asunto del, por eso es que yo digo que cuando entramos con esto de los colores aquí, nos podemos perder en la, ¿no? Pero, si tienes carbón y haces gasificación de carbón, también puedes tener hidrógeno, ¿no? Que lo llaman marrón o marrón o negro, pero, es mucho más contaminante, ¿sí? Entonces, yo lo que, sin ser ingeniero de producción, soy una geóloga humilde, me imagino que el utilizar natural, el gas natural es lo que sería ambientalmente menos comprometido. También tengo que comentar que en Europa, por ejemplo, España, por dar un ejemplo, se está hablando mucho de hidrógeno, pero a nivel de legislación y aquí es donde viene la parte política y por eso es que es importante que los técnicos estén involucrados en estas conversaciones, o sea, ellos no quieren saber nada de hidrógeno azul, ellos quieren lanzarse de una a hidrógeno verde y honestamente, o sea, no es que sea imposible, sí, pero para mantener las luces prendidas así como las tienen ahora, se va a llegar al hidrógeno verde, pero se les olvidó la transición, ¿no? Porque eso será en 50 años, 30 años, o sea, yo no veo eso sucediendo en 3 años, en 4 años. Sí veo una transición progresiva utilizando hidrógeno azul, pero desde el punto de vista de legislación, desde el punto de vista de opinión pública, etcétera, hay un, como se utiliza el hidrocarburos y no, no, eso contamina, bueno, contamina, pero entonces ¿cómo resolvemos, no? Y yo creo que a la gente no se le muestran los números y lo que implicaría. Entonces, bueno, lo vamos a sentir en el bolsillo y tal vez allí la gente entienda. Ok. Y la próxima pregunta dice, me llamó la atención que menciona que para el oeste de Texas uno de los problemas para los proyectos de atención de hidrógeno por medio de hidrólice es el acceso al agua. No se podría utilizar hasta cierto punto el agua producida en los procesos tradicionales de producción de hidrocarburos. Tengo algo al respecto en una lámina posterior, pero podría, por favor, indicarme dónde podría conseguir más información sobre estos estudios donde se analiza la combinación de wastewater con la producción de energía hidrógeno en sitio y temas relacionados. Muchas gracias. Sí. Sin ser experta en la parte de hidrogeología o hidrología, me entiendo que en estos procesos el agua que necesitas, al menos con las tecnologías que existen hoy en día, es un agua muy particular. Por ejemplo, no puede ser agua salada. Porque una de las cosas que yo incluso estaba así, dándome la de Jules Verne, porque ahora todos queremos soñar el futuro, ¿no? Bueno, pero agua hay bastante en el océano, ¿no? Entonces, y también, ¿cómo se dice? Domos de sal, Por ejemplo, en el Golfo de México, ¿qué pasa si tú haces este proceso con Floating Wind, que también esa tecnología existe y utilizas el agua, bueno, esas aguas saladas no te sirven. Y el asunto del agua, por ejemplo, fracking, en producción, eso es un problemón, ¿no? Entonces, creo que el tamaño del reto es el mismo, sobre todo en el oeste de Texas, que los recursos de agua son limitados. El Viuro tiene muchos reportes online con Bridget Scanlon y otros que, bueno, son expertos en el tema. Pero como te digo, el rol en lo que se refiere a hidrógeno estamos todos aprendiéndose y estamos todos como apurados tratando de entender cuáles son los factores críticos y todavía, pues, que yo sepa, no hay algo concreto publicado, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque está evolucionando justo ahora. Ok, otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué técnicas geofísicas se utilizan para identificar las cavernas en domo de sal? ¿Es mediante refracción, difracción en la sísmica? Esa es otra, esa pregunta es muy buena porque lo que estamos viendo es que las, bueno, para empezar, si estamos hablando de ambientes onshore, ¿no? Sabemos que la calidad de la sísmica no, no, no es la misma como en costa afuera. Luego, el otro reto es que la tecnología de adquisición sísmica en los tiempos en que se estaban haciendo surveys o adquiriendo datos terrestres, estamos hablando de surveys que son de los 70, 80, ¿no? ¿No? Entonces, pues bueno, hay un lag ahí en lo que se refiere al tipo de adquisición, al reprocesamiento, etc., ¿no? Y todas estas complejidades internas que yo estaba mostrando aquí que sabemos existen por la experiencia operacional, es decir, los tipos que están haciendo los pozos, pues, que sabemos que encuentran esa heterogeneidad interna. La sísmica convencional no te la captura. Yo vi un trabajo hace dos o tres semanas atrás donde hicieron una especie de reprocesamiento sísmico de un volumen viejo que fue adquirido en el 70 o 80 y lograron un poco mejorar la capacidad para definir la interfase entre la sal, ¿sí? O sea, esta interfase, ¿no? Entre la sal y la cobertura sedimentaria. Esto es sumamente importante porque tú necesitas tener un buffer zone de alrededor de unos 300, 400 pies del borde de sal a la caverna, ¿no? Entonces, definir ese límite es importante. Entonces, ¿qué cosas están tratando? Están tratando de hacerle updates a los modelos de velocidad y están tratando de reprocesar sísmica vieja. Yo no he estado involucrada en ninguno de estos proyectos, son proyectos incipientes que están comenzando. Creo que las compañías como CGG, toda esta gente está comenzando a ponerle el ojo a eso para ver cómo pueden meterse en ese mercado y hacerle un target a eso, pero creo que sí, a futuro va a ser sumamente importante. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿no crees que lo que estamos viendo con la crisis actual de suministro de energía es que la transición no se está produciendo de forma organizada y por lo tanto la misma está teniendo un alto impacto en el costo de los hidrocarburos? Un pauso para pensar sobre la respuesta porque lo que no quisiera es juzgar desde el punto de vista subjetivo lo que está sucediendo o no con la transición. Miren, sobre todo las transnacionales que son las que tienen el capital de inversión para este tipo de cosas tienen una, a ver, ¿cómo decirlo? Yo estoy convencida por una variedad de razones. Tienen una visión muy estratégica de para dónde van. Entonces tal vez usted o yo no sepamos para dónde van pero le aseguro que ellos sí saben a dónde van. Voy a hacer un comentario que es público y fue publicado en la costa afuera del estado de Nueva York hace unos años todavía no se había hecho el cambio de nombre Statoil comprobó o hizo el BIF para un blitz de un área costa afuera que fue uno de los blitz para desarrollar turbinas de viento. ¿Sí? Uno de los BIF cuando ve los números en aquel entonces tú dices bueno, pero esta gente ¿qué está haciendo? Porque era una cosa loquísima de no sé cuántos millones de dólares. ¿No? El año pasado ¿Sí? Equinor, ya cambié el nombre, anunció un partnership con BP y el partnership, el, digamos, el retorno de ese partnership fue un billón de dólares, mil millones de dólares y ahí no hay ninguna turbina de aire todavía. O sea, mil, vamos a, un billón de dólares nada más porque yo quiero ser tu socio 50%, no voy a ser el operador ¿Sí? Pero te voy a dar un billón de dólares porque yo le estoy apostando a esto. Entonces, pues bueno, la lentitud viene porque como todo cambio hay un choque en el sistema y creo que sí, sí va a ser una transición, va a costar dinero y como, como todo, como todo, este, si hay decisiones pobres, no hay buena planificación, si no se le explica al público lo que está sucediendo, va a haber momentos en que lo que se está viendo en el Reino Unido, los precios de electricidad están subiendo porque, bueno, no es suficiente gas natural. Es lo que hay, como dicen por el Reino. Bueno, por aquí tenemos una palabra que refiere a Venezuela, le voy a combinar con inquietud, yo te diré. Existe un censo de los sitios con domos al inutilizable para almacenar genería en Venezuela y la complemento con mi pregunta que es, ¿se puede, hay alguna experiencia para almacenar hidrógeno el diapiro de barro? Sí, ya sé por lo de la cosa. No hay informaciones salinas que yo sepa ni en Venezuela ni en Colombia. Justamente el mes que viene yo voy a estar en la red de moderadora de un panel porque sé que le llaman Energy Opportunity con la APG que va a estar dedicado al área de este suelto del hidrógeno, del secuestro de carbono en la región y para hidrógeno yo no veo opciones de, no veo opciones para para Venezuela en lo que se refiere a la parte de formaciones salinas. La opción que veo es que va a suceder, va a suceder porque la investigación esta ya empezó en medios porosos, en formaciones en areniscas y cosas de estas pero como digo va a tomar tiempo desarrollar ese entendimiento. ¿Cuál va a ser la alternativa? No lo tengo claro, tal vez alguien tenga alguna idea, no lo sé. también sé que hay proyectos para generar hidrógeno en Chile, en Argentina, no sé cómo van a manejar lo del almacenamiento en su modelo, también es un asunto de volumen, porque tú en teoría puedes hacer instalaciones de superficie, pero imagínate, eso es costosísimo, ¿no? o sea, ¿cuál va a ser la escala? No, realmente no tengo esa información. Ok, por aquí te pregunta alguien, te pregunta alguien que referencia le pudiera recomendar a un principiante en hidrógeno, algo así como un hidrógeno 101, me imagino que hay que google it. Ahí voy, ese es otro mensaje que yo siempre le doy a los estudiantes, miren, yo cuando empecé con este asunto del hidrógeno sabía cero, ahorita sé 0.3 en el canal 100, entonces uno, pues bueno, no queda otra, tienes que ser curioso, hay mucha información que está sencillamente Energy Transition Hydrogen, te van a salir una cantidad de artículos, las compañías transnacionales que están invirtiendo en esto, los nombres de la compañía, hidrógeno, Hydrogen Economy, te va a salir mucha información al respecto, entonces realmente yo no te puedo proveer, ay, dame la referencia que yo me voy a leer y voy a salir machetérico, de ahí no hay, no hay, y creo que es el reto, es mucho trabajo, mucho trabajo para uno, pero, pues bueno, ser curioso y buscar la información. hay una revista que edita Claudio Bartolini de la revista Maya y salió una edición especial la semana pasada, yo la circulé a algunos de los amigos de BAPA, a todos, a las úteres, que habla, me gustó la revista porque es un resumen, lo hace un estudiante de todas las energías renovables, es un resumen condensado, que yo creo que es una buena lectura para los que están interesados en esto. Bueno, seguimos, hay otra pregunta por acá que dice del amigo Sahía, asumiendo la transición energética como inminente, si se sustituye 100% los hidrocarburos como fuente o fuente alterna limpia, ¿en cuánto se reduce la contracentación de CO2 en las montas? Pues, o sea, esos estudios no están listos, yo sé por dónde viene la pregunta, en el sentido de que una de las críticas que se ha hecho a todo este proceso es, o sea, llegamos, hacemos la transición, todo que cuento, pero resulta ser que para hacer esta transición hay un asunto de infraestructura, hay un asunto de, es decir, vas a tener que consumir muchísima energía tradicional y vas a tener que emitir mucho dióxido de carbono en el proceso de convertirte o transicionarte, volvemos a la palabra transición, porque aquí es donde nos perdemos en la conversación, es una transición, no es un switch, ¿no? Entonces, no te puedo dar un número porque volvemos al punto, esto está todavía evolucionando, están los estudios en el proceso, yo creo que se va a emitir, se va a emitir mucho dióxido de carbono como parte de estos procesos antes de que estos procesos estén totalmente funcionales, pero la manera en que yo lo veo es una inversión, porque una vez que tienes la infraestructura allí, pues bueno, ya estás transicionando hacia algo que es más verde, ¿no? Otra cosa, también lo pueden encontrar si googlean, Oxy, Oxy no es una transnacional, o sea, Oxy no es una Shell del mundo, una Exxon Móvil o un Econor, Oxy no hace mucho firmó un acuerdo con United, United Airlines, y van a hacer, van a construir una planta en West Texas, donde esto, yo cuando lo leí dije, wow, ellos van a ser, estos son más, más, como se dice, más brave, more courageous, como dice él, van a capturar dióxido de carbono directamente de la atmósfera, ¿ok? Ojo, eso es sumamente complicado, sumamente costoso, porque lo que se ha hablado hasta ahora es hacer la captura de procesos industriales, que son más focalizados, ellos van a hacer esto con tecnología de captura de dióxido de carbono de la atmósfera para secuestrarlo, y yo lo que creo que van a hacer es que lo van a utilizar para enhance all recovery con CO2, porque el dióxido de carbono, el problema que tenían hace muchos años en West Texas es que inyectaban dióxido de carbono para tratar de recuperar, cuando hacen el secondary recovery, o tertiary recovery, para recuperar hidrocarburos, y se les, y perdían el dióxido de carbono, se les quedaba 30, 40%, se les quedaba, o lo estaban secuestrando sin saber, ¿no? Y eso era costosísimo, ¿no? Y entonces tenían todos estos procesos industriales para tratar de ver cómo recuperaban, cómo no perdían ese dióxido de carbono, ¿qué está pasando con ese dióxido de carbono? Entonces, si piensas, ellos tienen muchas operaciones en el Permen Basin, por instance, y yo lo que creo que están pensando, y esta soy yo dando una opinión, no soy experto en el tema, no sé, pero bueno, hacen la captura de dióxido de carbono directamente de la atmósfera y la reinyectas, ¿no? Entonces, si tú quieres ser sumamente crítico en contra de la transición y el hidrógeno, porque eso va a generar más dióxido de carbono, va a generar más dióxido de carbono, probablemente genere más metano, emisiones de metano a la atmósfera, en el proceso, todo eso es correcto, pero va a llegar a un punto en que va a haber un turning point, ¿ok? ¿Cuándo va a ser ese punto? No lo sé, no lo sabemos, ¿qué no está pasando? Entonces, yo prefiero trabajar en el asunto que negarlo, ¿no? Otra pregunta, ¿qué país o países están liderizando la transición energética? ¿Qué empresas están liderizando la vía de hidrógeno? ¿Cuándo veremos, en tu opinión, la capitalización masiva de esta fuente de energía, especialmente para el sector transporte? Mira, no me gustaría hacer un endorsement de compañías o nombres en particular, porque, pues bueno, depende de a quién le preguntes, ¿no? pero definitivamente Europa, en particular los países escandinavos, creo que están muchísimo más avanzados en el tema, creo que ahorita el sur de Europa está comenzando como a, como a hacer el catch up ahí, creo que en las Américas, definitivamente Estados Unidos se está montando en el tren y eso sí lo puedo compartir con ustedes que es una anécdota, yo cuando tomé aquí la posición, yo conozco muy bien el programa desde hace muchos años y sabía que la mayor parte de las interacciones de nuestro equipo es con operadores pequeños en Texas, ¿no? Que a mí me encanta porque aprendes mucho y ves muchas cosas que no se manejan en las transnacionales, ¿no? Pero también sabía o lo que son los paradigmas, mi paradigma era que, bueno, Drill Baby Drill, ¿no? Porque, o sea, estamos en Texas y la cosa es hidrocarburo y bueno, ¿dónde ponemos el pozo y dónde está la cosa? Y con mucha sorpresa y agrado he visto que operadores pequeños, estamos hablando de una compañía de dos personas, ¿sí? Se nos han acercado y nos han dicho cosas como que, mira, tengo estos surface rights y estos surface rights hasta 4.010 X en esta zona X donde hay un domo salino, yo sé que estoy encima de un domo salino. Este, y claro, ellos son mucho más pragmáticos, ¿no? Entonces, ellos vienen y te dicen, mira, aquí están los datos, no sé qué, échale un ojo ahí, ¿dónde pongo la caverna? Así de una. ¿Dónde pongo la caverna? Porque yo quiero guardar ahí hidrógeno y cómo hacemos aquí para, ¿cómo es esto? Y tú tienes como que yo, ya va, no, espérate, vamos a, eso nos hace tan fácil, ¿no? También, pequeños operadores que han dicho, mira, tenemos este campo, puedo decir, hígor, por ejemplo, y queremos hacer, o sea, la energía aquí viene de diésel, ¿no? Tienes que traer diésel porque no estamos cerca del grid, etcétera. Pero vimos que estas tecnologías en el área de cuestiones geotérmicas, con inyección de dióxido de carbono supercrítico, nos puede permitir hacer una cosa aquí para ver si podemos hacer energía geotérmica para el campo, para electrificar el campo. Entonces, yo creo que aquí en Estados Unidos, the beauty of it, como dicen ellos, lo bonito de esto aquí es que sí, aquí es, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde están los reales? O sea, ¿es vendiendo petróleo, es almacenando hidrógeno o vendiendo donas? No importa. O sea, what's the business model, ¿sabes? Y eso me parece muy positivo. Y si está, si hay un par con políticas a nivel bien pensadas, realistas, bien informadas, a nivel federal, yo creo que Estados Unidos tiene un gran potencial, como la historia lo ha demostrado, de posicionarse de la vanguardia de estos cambios. Ahorita estamos un poquito retrasaditos, debo decirlo. Pero, yo creo que sí se puede. Gracias, Lorena. Mira, vamos ahora a las preguntas a las personas que han pedido participar. Voy a tomarme el abuso como moderador de hacerse. Carlos, creo que hay una pregunta más por ahí. No, pero esa pregunta ella ya la respondió. Fíjate, tengo dos preguntas. La universidad, tú estás a inundar que la universidad, la pregunta a mí realmente está dirigida. ¿Cuál es tu recomendación para que geólogos y geofísicos se reinventen en esta nueva tendencia y si la universidad está modificando su currículo o cambiando, etcétera, para apoyar ese cambio? Sí, muy buena pregunta. Yo te puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Para mí, yo creo que hace como cinco años yo comencé a ver que esto estaba pasando y comencé a informarme un poquito más y entendí que, bueno, que era un reto porque sí, hay cosas que son muy nuevas. No hay programas, o en aquel momento ahorita muy pocos también, no hay programas estructurados que te van a dar una receta de cocina para prepararte, pero también entendí que mi entrenamiento como geoscientífica, como geólogo petrolera, como una persona que trabaja en la industria, es necesaria para entender estos problemas a mayor profundidad. Se habla mucho, por ejemplo, mira, la gente tiene esta obsesión con el asunto de data science y todo esto, por supuesto que es importante, o sea, no me malinterpreten, ¿no? Es importante, pero el data science es, para la transición energética como un pincel es para, digamos, para dibujar un óleo, ¿verdad? Es una herramienta. Entonces, yo creo que esto que estoy aquí que los debo tener variados con esta animación, esto de los modelos numéricos, por ejemplo, va a ser sumamente importante, es decir, tú vas a tener que tener un background en data science, machine learning, artificial intelligence, este tipo de cosas, ¿no? pero al mismo tiempo necesitas tener un conocimiento clásico del subsuelo. Por dar este, que es un ejemplo, hay muchos, soltectónics, tienes que saber de soltectónics, ¿no? Y después, Carlos, yo sé que es una respuesta vaga, lamentablemente no tengo una mejor respuesta, pero hay que ser muy curioso y tomar la iniciativa de comenzar a buscar información, nosotros mismos, nadie nos va a dar una receta de cocina, nadie nos va a decir esto es lo que tienes que leer o esto es lo que tienes que hacer, en mi caso yo lo hago a través de Google, con colegas, hago conversaciones, busco mucho ingeniero, esta es otra cosa que va a ser sumamente importante, siempre se han hecho estos chistes de la interacción o la naturaleza de la interacción entre geólogos y ingenieros, mira, yo utilizo una experiencia maravillosa trabajando en desarrollo de campos en Noruega, donde había una cantidad de ingenieros iraníes maravillosos y de verdad el nivel de interacción y de que tienes que hablar con ellos para entender cuál es el problema de ellos y que ellos puedan entender lo que tú les estás tratando de decir, entonces esa parte multidisciplinaria va a ser sumamente crítica para esto, ¿no? Aprender un poco más de términos ingenieriles y a nivel de universidades hay una crisis, por eso yo a veces hablo de toda esta histeria, ¿no? De que hay una cantidad de programas en el área de las geosciencias que están siendo cancelados, por ejemplo, en Imperial College el Master's en Petroleum Geoscience se canceló el año pasado y es un tren que estamos viendo en varias universidades a nivel mundial. Entiendo los departamentos lo que están haciendo porque es un asunto de financiamiento, si no tienes estudiantes no hay dinero para funcionar, es una realidad distinta de nuestras universidades en Venezuela o cuando eran las universidades que eran en Venezuela pero sí sé que hay una conversación interna entre los faculties tratando de redefinir los programas. Yo sé que hay una conversación en cuanto a currículum aquí en UT y en el departamento entonces yo creo que si vamos a comenzar a ver currículums o programas que estén más alineados a estas necesidades pero como todo en la academia se tomó su tiempo no podría decirte para cuánto lo vamos a ver pero tiene que funcionar tiene que hacerse porque si no se hace las estadísticas son realmente a mí lo que me preocupa es que las estadísticas son sumamente alarmantes en lo que se refiere al número de estudiantes que se están inscribiendo en programas de geosciencia o imagínate un programa que se llama que se llame Petroleum Engineer Ingenier del Petróleo con toda esta desinformación un muchacho de bachillerato yo también poniéndome sus zapatos ¿quién va a estudiar eso? sobre todo aquí en Estados Unidos cuando una matrícula te cuesta 30 o 40 mil dólares anuales dependiendo de la universidad entonces pues bueno son no tengo una respuesta concreta es preocupante pero sí creo que se está tratando de comenzar a hacer algo al respecto Gracias Lorema bueno vamos ahora a las preguntas a las personas que pidieron participar les recuerdo que son 3 minutos máximo la intervención y vamos a comenzar con Mr. Tyron perdón Tyron no solamente iluminados sino que con la iluminación pues la propiedad y la humildad con que tú te condujiste en la conversación y en la discusión pues quedamos todos impresionados y con el ánimo también de de ser más creativos y yo creo que por ese camino pues yo creo que generas interés en la continuación en los esfuerzos de investigación hacer un trabajo de proselitismo en el área de investigación y de la gente que se quiera instruir en este camino yo creo que esa combinación de ubicar a la gente en el estado de las cosas donde estamos con el hidrógeno que aceptas que está en un nivel embrionario y también resaltas los esfuerzos que se han hecho a nivel de compañías y a nivel de estados en gran bretaña en noruega en estados unidos en singapur en colombia etcétera yo creo que refuerza el optimismo que tú muestras porque documenta con los grandes montos de dinero que se dedican a este componente de la transición energética a ir hacia adelante yo aprecio muchísimo tu generosidad al ofrecer una versión de esta presentación para presentarlo en uno de nuestros en nuestros seminarios de América BAPA y me parece esta una gran oportunidad para cumplir con los objetivos que BAPA se ha asignado que es el de difundir el conocimiento muy agradecido otra vez Lorena Tyron imagínate este gracias por tu generosidad en el feedback yo he tenido varias conversaciones con Tyron sobre el tema y es un tema yo creo fascinante ¿no? la otra cosa que a mí se me había olvidado comentar y Tyron me recordó porque esta versión de esta charla como mencioné es una charla que yo di hace una semana o dos semanas y que de hecho compartí con Tyron y de allí surgió también la idea de conversar con Carlos para hacer una intentar hacer una versión en español esa charla con los ingenieros del petróleo en el petróleo en el petróleo en el petróleo en el petróleo está grabada y el link lo pueden conseguir yo tengo el link en mi twitter también y lo pueden conseguir allí déjame escribirle aquí el handle del twitter porque si bien digamos la charla per se y yo creo que también esta no sé si la están grabando ay no ya lo puse en privado esto es con todo Carlos si puedes no la pongo tranquilo la estoy hablando este y lo que a mí me pareció sumamente interesante y sobre todo fue la conversación con los ingenieros al final porque ellos también comenzaron a hacer yo les confieso típico porque es así no aquí vamos con los ingenieros vamos a que me van a preguntar a que me van a cocer en salsa de tomate pero mi take away con eso además que es un grupo de personas muy agradables y grandes nombres como Larry y otros el take away de esa Q&A que a la final terminó con una conversación es que todos estamos aprendiendo de esto ellos también están así como que qué es esto lo que se come esto qué hacemos aquí y entonces eso es como ahora voy a hacer otra analogía eso es como bitcoin imagínese si usted hubiese comprado 100 bitcoin en el 2009 y se los hubiesen quedado y no se les hubiese olvidado la clave de la cartera digital el bitcoin llegó a 66 mil dólares esta semana entonces yo creo que allí es donde está la oportunidad aquí que yo creo que estamos en el 2009 del bitcoin o sea nos podemos nosotros preparar para encontrar ese rol dentro de este concepto de la transición energética que además yo creo que es lo correcto es lo correcto por una variedad de razones puede que usted no crea en el calentamiento global y aquellos son los anarquistas y los comunistas y aquella cosa de todas estas teorías conspirativas y eso es válido yo no lo creo pero cada quien tiene derecho a tener su set de valores pero aunque usted crea eso aunque usted crea eso oye es lo que yo digo la tecnología no para quien se iba a imaginar que el hombre iba a ir a la luna y quien se está imaginando que en 50 años 100 años no sé cuánto nos va a tocar porque está la palabra transición quien puede negar que en 50 o 100 años tal vez la fuente primordial de energía va a derivarse del electrólisis del agua porque los costos y la tecnología asociada a hacer electrólisis o a desalinizar agua van a bajar considerablemente pero bueno hablamos de teléfonos celulares el primer teléfono celular se acuerdan aquello que parecía un bloque y ahora tenemos esto que es una computadora andante entonces allí es donde yo llamo un poco la reflexión independientemente de lo que usted crea que usted tiene derecho a creer en su set de valores no dejamos no dejemos que eso le ponga humo a la visión a largo plazo porque el progreso y la tecnología es apolítica no tiene religión y no la para nadie y nosotros estamos aquí porque en algún momento y aún hoy estamos enamorados de nuestra profesión y de lo que hacemos y creo que nuestro rol en el futuro va a ser importante perfecto gracias Lorena muy buen mensaje Jorge Cancoz bueno muy buenas tardes a todos Lorena excelente tu presentación que por cierto me trae a la memoria los años los finales de los años 70 cuando estábamos haciendo el estudio de factibilidad para la planta criogénica de oriente con la empresa Warren la Warren Petroleum era la subsidiaria de gas de la golf y ellos tenían una planta de criogénica en Montbellevue y el propano lo almacenaban en los domos de sal que tenían allí ya por muchos años entonces mi primera pregunta es esa tecnología que han usado para poder almacenar propano si sería válida también para almacenar hidrógeno eso es exactamente de eso se trata mi segunda pregunta Lorena es que ya a nivel de los tanqueros específicamente de los gaseros están utilizando o comenzaron a utilizar con pruebas el hidrógeno como combustible entonces quería que tú nos pudieras decir algo si tienes información sobre lo que se está haciendo en el mundo de los tanqueros porque esto sería un mercado bastante amplio tomando en cuenta todo el movimiento marítimo que se lleva a cabo a nivel mundial muy acertado tu comentario y totalmente mira aquí está este es uno de los como mencionaba la parte de los centros industriales y luego sabes industrial cemento del hierro y luego transporte pero no transporte si se puede hacer transporte liviano con baterías esto es fuel cells pero realmente el impacto va en el área en el área de los tanqueros y hay una cosa interesante yo no sé si yo tengo aquí una lámina de esto que yo creo que lo que hay que hacer es como se dice unir los puntos ¿no? en Europa no tengo esta lámina aquí no sé si la puedo conseguir aquí por ejemplo está el Uber Region que estoy hablando en este tema aquí con Angie y Equinor es un centro industrial bastante grande en el Reino Unido coincidencialmente no es coincidencial obvio T-Side que es este sitio donde se almacena hidrógeno queda además en esa región un poco un poco el norte y tiene lógica porque el hidrógeno allí se utiliza para procesos industriales también ¿no? y para la industria petroquímica pero también hay convenios porque si hacemos el blue hydrogen ¿verdad? vamos a generar dióxido de carbono y entonces ya hay convenios de que se va a capturar el dióxido de carbono se va a montar en tanqueros y se va a llevar a Noruega al Northern Lights ¿sí? que ya es un un hub para operacional ¿ok? operacional estos han estado trabajando en eso por los últimos 20 años 25 años y entonces con estos barcos van a llevar el dióxido de carbono allí para ser inyectado y secuestrado permanentemente en el en el Norwegian Continental y el concepto también aplica para cementeras y centros industriales en Europa en el Mediterráneo lo que implica que el el dióxido de carbono lo vas a tener que transportar pero entonces vinieron este cuanto bueno porque si lo transportamos en tanqueros van las emisiones del transporte marítimo por medios convencionales no estamos que estamos haciendo ¿no? porque lo que hace por un lado lo echan a perder por el otro y entonces por eso es que está este interés en entender y como dices tú puedes utilizar hidrógeno para como como energía para tanqueros y transporte de larga distancia entonces allí es donde yo digo mira es que está pasando y hay asunto un asunto estratégico y las compañías no te van a decir específicamente cuál es el roadmap porque hay una competencia ¿no? pero sí yo creo que uno nada más tiene que leer los anuncios públicos y las noticias para entender por dónde van los tiros gracias Lorena gracias Jorge tiene la palabra ahora Juan Urich te recuerdo Juan tres minutos gracias Lorena por tu presentación tan tan clara mira más que más que ver esta cuestión de nitrógeno me llama mi atención tus consideraciones acerca de cómo pasa una transición energética ¿no? ahí puse un comentario de que ciertamente la electrólisis del agua va a ser muy muy costosa pero hoy en día hay todo un esfuerzo ¿no? para producir la electrólisis del amoníaco en las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales porque eso resuelve el problema del tratamiento del ciclo del nitrógeno tú sabes amoníaco nitritos nitratos en vez de utilizar procesos biológicos que son básicamente más arte con electrólisis de ciencia y a lo que voy es que eso es una historia que se repite es decir lo que yo veo de todo tu planteamiento con esta cuestión de las transiciones energéticas es como el proceso evolutivo de la naturaleza es decir todos estos intentos son el azar pero que surgen de algo que es la necesidad y en ese sentido no es ni más ni menos que cómo funciona el código genético con las tasas de mutación ¿no? en ese sentido pues establecía esta analogía ahora el otro tema es el siguiente si tienes algún comentario hace muchos años ya tal vez hace hacia el 2000 qué sé yo 2005 yo estuve leyendo muy de cerca lo que escribe el National Renewable Energy Lab sobre toda esta cuestión del hidrógeno e inclusive llegué a escuchar o creo haber leído que inclusive tenían proyectos para cómo ellos iban a movilizar en el futuro el hidrógeno a través de lo que serían oleoductos gasductos etcétera etcétera no sé creo que esa era una visión de muy largo plazo y no sé si tú tienes alguna información de cómo esas cosas en los Estados Unidos han continuado avanzando justamente dentro de este contexto de azar y necesidad sí se puede hacer se puede hacer con el concepto de lo que llaman town gas ¿sí? que esencialmente es un un blend es decir tú no sé 10% de hidrógeno en mezclado con el natural gas ¿no? y entonces ¿qué pasa? que el hidrógeno porque el elemento o sea es súper chiquitico ¿no? y entonces eso trae problemas de nivel de infraestructura con la con los pipelines de gas natural que existe ahora tú no le puedes meter 100% de hidrógeno pero si metes un blend con 10% 5% de hidrógeno si lo puedes si puedes utilizar el network que existe hoy para gas natural que es mucho más extenso ¿sí? porque el de hidrógeno como les mostré en el mapa es muy muy limitado o sea si yo aquí pongo el layer de los pipelines de natural gas parece un plato de espagueti ¿no? porque están por todos lados entonces la respuesta sí sí se puede y también bueno pero para qué lo quieres ¿no? porque si vas a utilizar ese blend para generar electricidad perfecto porque está en teoría el concepto es que estás utilizando menos hidrocarburos o menos gas natural en ese proceso y en consecuencia eso en el otro lado las emisiones son menores pero si lo que quieres es el hidrógeno para fuel cells por ejemplo tiene que ser puro no puede ser un blend entonces ¿cómo almacenas y cómo transportas ese hidrógeno? entonces creo que esas son digamos las conversaciones que se están llevando a cabo y aquí también la importancia nosotros estoy trabajando y aprendiendo un montón con nuestro chief economist en el libro porque viene la parte de las consideraciones económicas ¿dónde está el mercado? ¿no? o sea si no hay mercado podemos hablar lo que queramos aquí pero show me the numbers ¿no? entonces vuelvo creo que yo sé que es una respuesta aburrida pero la respuesta es todo esto se está desarrollando a medida de que conversamos no no tengo una respuesta contundente gracias Lorena tiene la palabra René Lucena hola Lorena buenos días ¿cómo estás? buenos días mira me uno a lo que expresó Tyron ciertamente muy bien impresionado de tu presentación y por supuesto por lo que fue por lo que tuve que en mi vida profesional trabajar en dos industrias que manejaron y producir hidrógeno hasta que bueno hasta que pudimos y ciertamente lo que creo es que la transformación va a ser inmediata y acelerada en cierta forma por lo que estamos viendo este fíjate y no solamente por la parte de que la parte que el hidrógeno agrega por ejemplo en refinación en producción de combustible como hidrotratamiento hidrocrackeo hidrotratamiento de nafta de diésel que básicamente limpiaba todo nos quitaba el azufre y podíamos enriquecer y mejorar productos y no solamente eso sino que estábamos también produciendo gas para nosotros conseguir una corriente de gas de síntesis era vital para producir hidrógeno simplemente reformamos como dices tú y reformamos con catalizadores los más caros de metales preciosos con platino níquel paladio rodio cobalto y moligreno sino también en otra parte que me tocó vivir de la industria en la parte del hierro el hierro en su forma natural es óxido y la forma de llevarlo a hierro libre para producir todo lo que producimos hoy en día es gigantesco por lo tanto las proporciones de ese desarrollo va a estar muchísimo más acelerada no solamente por el efecto del mejoramiento climático y de protección del ambiente que eso que está requiriendo y que ahorita nos está pegando gritos de conciencia para que hagamos algo yo iba a enfocarte en mi pregunta Lorena básicamente si tenemos alguna referencia por qué me interesa por ejemplo para producir un kilo de hierro tendremos que cargar cuatro o cinco de hidrógeno y eso era costosísimo y lo que vi para la industria del hierro era muchísimo más de lo que consumíamos en refinería para esos procesos me refiero para producir los aceros y todo lo que se depende de esa industria entonces mi pregunta era si tienes alguna idea o ya hay alguna data entre las economías entre el hierro el hierro gris perdón el hidrógeno gris y el hidrógeno verde porque me interesa sacar y eso básicamente va a determinar el progreso o la ventaja la velocidad que va a llevar este cambio y de verdad es un cambio y por soso bueno te voy a dar la respuesta corta no no pero la pregunta no sé si el nivel de departamento de energía porque o sea en esto está trabajando mucha gente el bio y por mucho tiempo y yo de ninguna manera pretendo ser experta en el tema pero lo que está sucediendo ahora es que las unidades de investigación como el biuro por ejemplo donde esto no es mi grupo haciendo esto esto es el biuro entero con diferentes grupos que tienen experticia incluyendo como mencionaba nuestro chief economist nuestros subdirectores etcétera estamos en ese proceso de cuáles son las preguntas claves que tenemos que responder y cuáles son los datos de input que necesitamos por ejemplo mapas como los que estoy mostrando aquí que nos ayuden a nosotros a tener estos estimados lo que sí te puedo decir es que Godfield esto no hay número detrás de esto pero con hidrógeno verde o sea sin el hidrógeno azul si decimos no vamos a pasar por hidrógeno azul vamos a tener que esperar 50 años o más y yo creo que esa no es una opción otra cosa que estaba escuchando con tu elaborando tu pregunta y otra cosa que tenemos que tener en mente es que es decir el gas natural en su forma gaseosa es tres veces más efectivo generando energía que el hidrógeno en gas y entonces eso genera un problema de volumen necesitamos volumétricamente tres veces más de lo que necesitaríamos gas para el mismo proceso y otras preguntas que se han generado eso es si es en el estado vacioso pero si logras acumularlo o volverlo en estado sólido los números cambian entonces no sé de verdad hay muchos no todavía si Lorena pero creo que sin duda alguna el camino es muy cierto y muy favorable vamos a ver algo así como cuando comenzó la comunicación vía celular por decir algo algo que va a ser rápido y en torno a lo que planteaba Jorge la transmisión y almacenaje si se va a poder hacer con hidrógeno lo único es que tienes que tener entonces el doble de cuidado extremo por las propiedades del hidrógeno per se y no solamente que es combustible sino que es comburente es talla por decirlo de alguna manera y tienes que cuidar siempre en todas las torres con hidrógeno y todos los sistemas que manejábamos con hidrógeno teníamos que manejar tecnología de infección de alto nivel llámese partículas magnéticas porque el hidrógeno produce ataque de hidrógeno en el acero es decir lo es folia produce blistering en el fenómeno y se destruye rápido ese es el cuidado que estás mencionando que tenemos que tomar bueno eso va tiene que mejorar con la necesidad porque tienes la fuente y la necesidad inmediata yo me lo voy a pensar dos veces antes de montarme en un avión que tenga que sea full hidrógeno no sé ya te gusta y los carros que tienen mitad hidrógeno los carros ¿cómo se llaman? los híbridos sí, los híbridos pero este tema de safety que estás mencionando gracias por traerlo lo aprecio mucho porque no hemos conversado de eso los sistemas de monitoreo ahí eso es otra ciencia que aparte y la otra cosa que con el hidrógeno tú tienes un mechón de hidrógeno lo prendes y no ves la llama tampoco no, ese es uno de los problemas no vas a creer las formas que hacíamos nosotros para detectar la fuente de hidrógeno pasábamos pasábamos con estofo a ver si se prendía alrededor de las bridas de hidrógeno que son algo que teníamos que cuidar prácticamente diario todos los días a la reflexión de día no lo ves lo ves de noche mandábamos apagar todas las plantas para poder ver fuentes fugas de hidrógeno y además valiosísimo esas experiencias yo estuve a trabajar me encanta hablar con gente que trabaja especialmente gente con experiencia no, todavía no he llegado al veollo del asunto tal vez pero si me dijeron que por ejemplo inclement's dome o sea si ven la ubicación de donde están los sitios donde se está haciendo almacenamiento de hidrógeno de hidrógeno también me dijeron que parte de la historia cuando esto se desarrolló tuvo que ver también con la industria petrolera venezolana en el sentido de que esto el hidrógeno se utiliza para estos procesos petroquímicos de remoción de azufre y dado las bueno las características de nuestros petróleos pesados etcétera pues que sí me imagino habrá sido pues bueno también cliente de estos proveedores pero en fin este mire ha sido tú tienes tu tiempo tiene que salir no lorena tengo que salir corriendo ahorita pero me tengo un par de personas más cuánto tiempo te queda a ver voy a vamos a resumirlo ok bueno tengo a jorge vamos a tratar de ser breve y después francisco de amarricos cerramos cerramos la charla nosotros podemos que andan la sobremesa adelante jorge bueno excelente charla mira tienes una capacidad de exposición y además la síntesis ¿no? lo que es muy importante pues decir muchas cosas en poco tiempo es valiosísimo yo no me quiero hacer yo lo que quiero yo pedí la palabra a Carlos porque aquí en el auditorio me está Luis Vilovia ingeniero de petróleo fue mi profesor de análisis numérico de análisis matemático en primer año de ingeniería él está viviendo aquí en Houston y él tiene uno él tiene una una materia que a lo mejor es buena para este por esto le pedí la palabra para después del del ok si quiere vamos a hablar no pero voy a hacer un comentario a Lorena vamos a a Lorena le quiero decir o sea yo creo que nadie está contra contra el calentamiento global ni contra ni contra ni contra ponerle control al CO2 el punto es en cuánto contribuyen los hidrocarburos al calentamiento global yo por ahí leí de un experto que dijo que para duplicar el porcentaje el porcentaje de CO2 en la atmósfera producido por los hidrocarburos hace falta 160 años para duplicarlo y aún en ese momento cuando se duplique no es dañino para la atmósfera o sea yo creo que esto esto de la de la transición energética hay que mirarla con mucho cuidado sobre todo yo esta mañana en mi trabajo como editor de petróleo estuve leyéndome una un careo entre entre Joe Biden y y Manchin el el demócrata que es el presidente de la de la comisión del senado de de los hidrocarburos y entonces veía una serie Jorge tu opinión gracias por compartirla sumamente respetada no compartida no tenemos que estar de acuerdo todo creo que el tema digamos volvemos al punto no se trata del impacto o no del número de emisiones de dióxido no es el tema de la charla no volvemos al punto pues el impacto de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono en la atmósfera dependiendo 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 a quien escuchemos o que leamos o que veamos pues cada uno de nosotros válidamente tiene una posición x o y eso yo lo respeto profundamente la mía está muy clara basada en lo que yo creo no en conversaciones de terceros sino en mi propia examinación de datos de datos de datos duros pero esto es sobre desde el punto de vista de la transición energética qué va a pasar y no es que qué va a pasar es qué está pasando y cuál puede ser nuestro rol o nuestras contribuciones sobre el asunto pero definitivamente hay espacio para que todos pues bueno tengamos nuestras propias apreciaciones sobre el tema y a la final del día el tiempo yo digo el tiempo dirá es difícil escribir la historia hacia adelante y no siempre la escribir hacia atrás y será sumamente interesante ver cómo esto se desarrolla Lorena tengo una persona más ¿te quedan unos minutos? cinco minutitos y Francisco rápido una pregunta rápida por favor ¿cómo me escuchan? Sí Perfecto No, solo quería enfatizar un solo concepto Lorena muchas gracias por tu presentación aprendí mucho y quería me gustó mucho quería decir que me gustó cómo tú manejaste lo de la transición lo de la transición no es que la transición viene es que ya estamos allí y para hablar y para hablar de la industria petrolera americana que aparentemente es la que está más atrasada existe el check and balance así como el gobierno existe el check and balance en la industria petrolera existe el check and balance en un CEO puede estar a favor de no creer en calentamiento global o estar en contra la transición energética pero tiene en los en los organismos decisorios gente que está de acuerdo porque sabe cómo van los tiros y digo que la transición energética ya está porque ya personalmente yo que estoy trabajando en el área aguas arriba en producción perforación y well intervention ya el mundo no es lo mismo hay cero emisión cuando vamos a controlar pozos ya no estamos venteando el gas hay que hacer el bull heading hay que manejar hacia las facilidades y otra cosa es que nuestros goals personales en los proyectos que estamos haciendo tenemos que meter que estamos trabajando para minimizar la emisión de carbono o en la transición energética o sea que ya la industria petrolera americana tiene a todos sus trabajadores al menos en la empresa más grande a todos sus trabajadores ya trabajando en la transición es un hecho y muchas gracias por tu presentación gracias Francisco gracias Lorena ¿quieres responder algo? ¿tienes tiempo? sí, sí yo voy a cerrar con algo aquí porque yo digo que ya déjame ver si puedo antes de sí me gustaría cerrar con esto y el comentario te agradezco mucho el comentario porque creo que es excelente para esta para cerrar con esto ¿no? esto está el 28 de octubre ¿ok? Air Products esta es una de las compañías que genera y utiliza y almacena hidrógeno en el Gulf Coast 4.5 billones de dólares en este proyecto de hidrógeno y el complejo de captura y secuestro de dióxido de carbono en Luisiana no estamos hablando de California donde digamos si queremos ponerle un toque político o ideológico pues bueno sabemos dónde está California no estamos hablando el estado de New York o de Maine Luisiana ¿no? y tú hablas de los check and balances pero esta es la belleza de este país creo yo de hablar se habla mucho y de opinar más ¿dónde está el dinero? ¿dónde está la inversión? ¿no? entonces yo especialmente esta audiencia lo voy a dejar con esa reflexión porque si y ahora me voy a permitir ahora que voy a salir corriendo y puedo decirlo y salir corriendo sí creo que muchas veces el bombardeo mediático de un lado y del otro introduce mucho ruido en lo que y nos distrae de lo que realmente es importante y en lo personal porque obviamente todos estamos buscando en qué palocarnos sobre todo con toda esta crisis terrible que ha sucedido con tantos colegas que han perdido sus empleos de una forma que me parece terrible yo invierto mi tiempo con mayor utilidad y creo que ayudo a mi comunidad de una mejor manera cuando digo ok cuál definanme el problema muy concreto ¿sí? cuál es el tren para dónde van los tiros dónde está la inversión y cuál es el set de herramientas de conocimiento de qué es lo que yo tengo que aprender para poder montarme en el autobús y les dejo con esto porque esto es una cosa pero es que vamos a ver mucho estamos hablando de trillones de dólares en inversión en este ambiente con eso de verdad Carlos les quiero dar las gracias por la invitación y pues bueno espero que aunque sea con un granito de arena haya contribuido en algo bueno Lorena yo ¿quieres cerrar Eduardo? bueno queremos agradecer a nombre de Benamérica y de Vapa esto Lorena porque nos da una perspectiva más amplia de cuál es el problema energético me gustó mucho cuando cuando rayaste en la lámina oil and gas impusista energy muchas gracias por la presentación clara sucinta y accesible incluso para los que no sabemos de esto muchísimas gracias que tengan un buen resto de su día